El control va arriba y hacia adelante y quiere agarrarlo por la espalda y dice Por primera vez la LCS se vive en español Se testigo de los enfrentamientos que definirán al campeón absoluto Este 8 y 9 de abril en los canales oficiales de la LLA El futuro de la LCS ya está aquí Y no te lo puedes perder